Hoy descubrimos el Hotel Villa de la Guardia. Frente a la entrada a la recepción encontrarás una plaza reservada para personas con movilidad reducida. El edificio tiene una construcción de varias plantas comunicadas entre sí a través de un ascensor panorámico. Ubicado en el corazón de la Rioja Alavesa, en todo el hotel encontrarás numerosas referencias al vino de Rioja e incluso podrás disfrutar de su fantástica vinoteca. En la planta baja a cota cero disponen de 8 habitaciones accesibles para personas con discapacidad. Son habitaciones muy amplias que te ofrecen óptima comodidad. Los baños de todas ellas han sido recientemente renovados a principios de 2021. Disponen de puerta corredera con espacio de paso de 80 centímetros. El inodoro tiene barras a ambos lados y también contarás con espacio de transferencia de 80 centímetros. Estas habitaciones antiguamente tenían bañera que se han sustituido por ducha a cota cero para facilitar la accesibilidad a todas las personas. El hotel Villa de la Guardia dispone también de grandes salones y comedores donde podrás disfrutar de su fantástica gastronomía. Desde los salones podrás acceder también a la terraza y al fantástico jardín. Y podrás disfrutar y relajarte en su spa completamente accesible. Hotel Villa de la Guardia, otro recurso turístico accesible para todas las personas.